Saludos cordiales, nuestra invitada es poeta, geógrafa, pero además lingüista. Ella sueña con una naturaleza conservada y con la recuperación del patrimonio cultural, tangible e intangible, para que en las obras físicas y en las inmateriales podamos redescubrir nuestra identidad, la de ecuatorianos. Ella es una de las decanas en el gobierno del presidente Rafael Correa. En principio fue canciller, después le representó al país en las Naciones Unidas y ahora es la ministra coordinadora del patrimonio. Es María Fernanda Espinosa, quien en el último tiempo ha desplegado un esfuerzo enorme para emprender, entre otras metas, la recuperación de la memoria del viejo luchador, de Luis Alfaro, a propósito de que en este año se recuerda un centenario de su asesinato bárbaro. A María Fernanda le pedimos que nos cuente de su vida, que es una de las razones principales de este programa, pero también hablaremos de Alfaro. Bienvenida María Fernanda. Encantada de estar aquí en Caja de Pandora. Encantado de tenerte aquí, y no para hablar de tu gestión específicamente, sino más de ti, ¿no? Y empezaría preguntando, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene María Fernanda en su cabeza? El primer recuerdo de su vida, de cuando tuvo conciencia y supo que era una niñita que estaba en medio de la familia. Yo digo, quizás son los recuerdos familiares, ¿no? Un espacio familiar muy unido, el amor y la ternura infinita de mi madre, esa relación de amor y lucha con mis hermanos, porque tengo tres hermanos varones, y también esa figura adusta, exigente y fuerte de mi padre, ¿no? Y en medio de eso, mi pasión por la cocina, mis juegos de ser profesora, sentaban mis hermanos, y eso que tengo un hermano mayor, y cuando venían los primos y todo, exactamente, y todos se sentaban ahí en cualquier escenario, y yo siempre enseñaba, ¿no? Y cuando no enseñaba, cocinaba, tenía una cocina que se prendía y todo, que era también mi pasión, la cocina pequeñita, y los juegos de las niñas, que a mí me costaban porque no tenía hermanas mujeres, entonces tenía que echar mano de amigas entrañables, que conozco prácticamente desde mis primeros años, y que siguen siendo ahora mis mejores amigas. Pero, ¿y de todos esos recuerdos? ¿Hay alguno que probablemente marcó tu vida? Yo recuerdo que siempre en los cumpleaños de mis hermanos, en el Día de la Madre, yo hacía gadetitas o el pastel, o sea, yo era la que hacía el elemento de... La afinidad con la cocina, ¿no? Y el festejo. Recuerdo un cumpleaños de mi hermano, me parece mi hermano César, mi hermano mayor, que me puse a hacer galletas por su cumpleaños, y vino mi hermano, y teníamos esas cocinas eléctricas, pero no sé si recuerdan esas cocinas eléctricas de hornillas circulares y planas, ¿ya? Y yo estaba derritiendo mantequilla, retiré... Alemanas, por más que ellas. Exactamente. Entonces, el mayor se acercó a ver lo que yo estaba haciendo y se abrimó en la orilla, y se quemó su mano. Este, era... por un buen tiempo dejé de cocinar y de hacer mis pastelitos y mis galletas, porque me dolió muchísimo, ¿no? Todos mis hermanos creo que son buenos seres humanos, pero él en particular es especial, es una persona con un corazón gigante. ¿Y qué edad tendrías? Yo no sé, tal vez seis años, y mi hermano mayor, ocho. Bueno, vamos a mostrarte enseguida un perfil en el cual mostramos una parte de tu historia de vida. Esto ha sido elaborado por Diego Palabertes. Vamos a verlo. Yo he tenido el privilegio, pienso de viajar en todos los continentes del mundo, de trabajar. La mayor parte de mis viajes han sido vinculadas a mi trabajo como ambientalista, a mi trabajo como académica. Me siento una persona privilegiada de haber tenido la oportunidad de estar expuesta a esa diversidad, pero esa diversidad que nos devuelve a los individuos, a los síntomas. Todos somos humanos, que necesitamos las mismas cosas, y que la parte emocional y afectiva es absolutamente fundamental para todos. María Fernanda siempre fue tremendamente delicada. Muy difícil en la comida, muy delicada en sus cuestiones, asquienta y todo una... Hasta que un buen día se tuvo que ir a trabajar en la nación. Y ya regresó, ya no había manera de molestarle con eso. Come todo. El viaje a la África fue peor todavía, porque no solamente eso, sino que ella vivió en el África un relacionamiento con la cruda realidad del mundo. Y realmente trajo fotos y temas de unas imágenes lacerantes de la pobreza y de la indigencia que viven algunos pueblos de allá. Bienvenidos a la casa, la casa de los Espinosa y la casa donde creció y vivió mi hija María Fernanda. Era la época de la dictadura, se clausuró la Universidad Central y yo tenía un compromiso hecho frente a mi padre moribundo de que me iba a graduar de abogado. Y entonces me fui con mi mujer y mi hijo mayor, mi esposa esa, a Saramanca a estudiar allá. Y allá nació la María Fernanda. Vengo muy pequeñita, vengo de regreso al Ecuador y hago mi escuela y todo aquí en Ecuador. María Fernanda fue una niña autónoma en exceso. Somos cuatro hijos, yo soy el mayor de ellos, después está María Fernanda, después está mi hermano Pablo y finalmente Andrés. Esa familia realmente a las cuatro nos la adoptó y nosotros les la adoptamos, a sus padres, a César y a Yolanda. María Fernanda era matona. Desde pequeña ella había tenido actividad, ella por ejemplo hacía ballet, bueno estábamos en un equipo de hockey, hacía patinaje artístico. Era bastante farrista, le gustaba salir muchísimo, de hecho salíamos muchísimo y la salsa le gustaba bastantísimo. Tal vez su madre tiene algo que ver con lo que María Fernanda sea una gran poetisa. Sus poemas son llenos de pasión, de sentimientos, de erotismo, ¿por qué no? de sensualidad. Tenía esa sensibilidad para el tema de la poesía. Y desde chiquita evidentemente escribía poesías del día de la madre. Y como nosotros no éramos tan hábiles como ella, ella nos hacía el favor y nos describía los poemas de a todos. Fundamentalmente el objeto de sus poemas era su mamá. Madrecita mía, tú eres mi estrella y guía, el cariño y la grosura que derrama su hermosura. Madrecita mía, abre en mí nuevos surcos, siempre amor que nunca muera. En tu corazón de espigas de oro, oh madrecita mía. Eso queda después de la guerra. Un espasmo de bronce, un tejido sin cuerpo, un reguero de cordones y ombligos, la memoria encogida, un atado de gritos que nunca se calla. Yo creo que hay un equívoco cuando se juzga a María Fernández Pinoza solo como una poeta erótica. Que tiene poemas eróticos, pero sí, y podríamos discutir ampliamente en dónde empieza el erotismo y dónde termina simplemente el juego del amor. Tiene la profesión de geógrafa y otra profesión de lingüista. Y entonces todo aquello ha dejado una huelga ahí. Tuve el privilegio de que uno de mis primeros trabajos fue en contacto con la Amazonía. Hice, me acuerdo, una evaluación de la educación bilingüe en la zona Shuar. Y ese contacto con la selva, con la Amazonía y demás, a mí me abrió un mundo diferente, ¿no? Y realmente desarrollé una pasión por los temas amazónicos. Es por eso que después hago un diploma superior en estudios amazónicos y por eso después hice mi doctorado en geografía ambiental. Yo veo que María ha recorrido un camino largo. Ha tenido piedras en el camino, pero ha sabido alzar todos los obstáculos que ha tenido enfrente. Realmente tenía ansiedad de sentirme justamente teniendo una vida de barrio, una vida de comunidad, una vida de vecindad y efectivamente eso es lo que hemos encontrado. Mi esposo y yo aquí en San Marcos, la gente es muy amable, muy hospitalaria y sentimos como si estuviéramos en el quito de los años 60 realmente. Les invito a que pasen al lugar donde vivo, a este hermoso condominio, que es el condominio Plaza San Marcos, histórica construcción del siglo XVIII, restaurada. Y también aquí pues una vida de convivencia. Estaba en video. Sí, sí. En la vida uno no puede tener todo. Pero ¿qué pasó con María cuando estuvo en África? ¿Es cierto? Ella dijo, yo no puedo tener un hijo encargada de una niñera en Suiza mientras yo estoy aquí cargando niños muertos. ¿Le gustan los niños? Una parcial frustración. Es una mujer que ama profundamente. La política creo que está conectada completamente con eso. Querrer cambiar al mundo es una soñadora. La vida es una lucha permanente, pero es un descubrimiento permanente. A veces las cosas salen bien, a veces no tan bien. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar de modo particular? Has hecho muchas cosas importantes. ¿Qué falta por cambiar desde tu gestión? Yo diría mucho. Básicamente la injusticia, el racismo, la exclusión, la deslealtad. Yo pienso que hay cosas que dentro de la condición humana no deberían existir. Pero evidentemente eso es un sueño porque los humanos, los seres humanos somos eso, somos una mezcla de cosas. Podemos ser las personas más maravillosas, más dignas y a la vez podemos caer en las más profundas miserias. Y yo pienso que, por ejemplo, la colonización, es decir, el someter a otro pueblo igualmente humano, igualmente maravilloso, igualmente igual, es algo que ha marcado la historia de la humanidad. Y no solo hay sometimientos físicos, sino hay sometimientos ideológicos. En la cabeza tenemos ciertas maneras de pensar. Me parecería que ese es el sometimiento más duro todavía. Así es. Y yo pienso que nuestro compañero presidente siempre dice, el cambio cultural es el más difícil. Y es así. Es decir, ¿cómo generamos una acción colectiva, una conciencia colectiva, de un esfuerzo único de los seres humanos, de ser mejores seres humanos, más generosos, pensar en los demás, pensar en el sufrimiento del otro, pensar en las, sí, en el sufrimiento, en las carencias del otro, y pensar también en las propias debilidades de nosotros, de nosotras, ¿no? Como seres humanos. Es decir, que no somos todopoderosas, que no somos infalibles, que somos eso, que somos fundamentalmente seres humanos. Yo pienso que si existiera una conciencia sobre eso, el mundo sería diferente. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Amigas y amigas, esta es la primera parte de la Caja Pandora, donde hemos empezado a indagar el pensamiento profundo y la historia de vida de nuestra invitada. María Fernanda Espinosa. Tenimos la seguida, no se vayan. Al volver, descubra cuáles eran los distintos apodos que a María Fernanda Espinosa le pusieron en el colegio. Me decían infierno en la torre, porque tenía el pelo bastante rojito, me decían poco de carnicería, porque era muy peco. Ya estamos de vuelta, compartiendo con María Fernanda Espinosa. Esta niña, que cuando chiquita tenía muchas pecas en la cara, pelirroja, bueno, sigue teniendo. ¿Cómo era la vida tuya con tus pares? ¿Te ponían algún apodo, quizá? Bueno, todos los apodos del mundo, creo. Y por eso me tocaba ser buena alumna, para compensar y hacer deporte y jugar fútbol con los chicos, y hacer de todo, porque sí, ¿no? Era muy, primero, muy tímida, muy platita, muy pequeñita, y con el pelo rojo, rojo. ¿Y ahora ya? ¿Hasta cuándo fuiste tímida? Bueno, yo creo que la timidez siempre está, es parte de nosotras, ¿no? Pero se expresa de diferentes formas. De pequeñita sí era tremendamente tímida, me costaba hablar en público. ¿Y con los apodos tenías relación con el color de tu pelo? Sí, bueno, en el colegio me decían infierno en la torre, porque tenía el pelo bastante rojito, me decían poco de carnicería, porque era muy pecosa. Bueno, me decían un poco de todo, ¿no? ¿Te ofendía eso? Bueno, me avergonzaba, evidentemente, y cuando uno ya crece un poquito más, ya ve a los niñitos de la clase y ya se interesan esas cosas, pero bueno, yo me sentía fatal, porque era atípica dentro de la estética normal. Cuando ve a los niñitos y se interesa, o sea, cuando encuentras que tienes un género y que hay otro género, ¿allí? Sí, sí, bueno, eso, pero también yo pienso que desde muy pequeños buscamos una legitimidad en los grupos. Claro, en el grupo, claro. En el aula de clase, es decir, cómo se legitima uno frente a los otros, ¿no? Y en mi caso, la forma de legitimación quizá era ser la mejor alumna, si podía. No, por ese lado, porque por los otros lados no había manera. Por eso eres matona, como dice una de tus amigas. A mi amiga, Pati, que por cierto, me dio una felicidad enorme verla, porque ella vive ahora en Francia y viene de vez en cuando acá, pero las tres personas que salían en el video, pues... Tus tres amigas, ¿no? Son tus tres hermanas, prácticamente. Son mis tres hermanas. Hemos sido las tres mosqueteras, como corresponde, con D'Artagnan, las cuatro. Somos amigas desde que tenemos cuatro años. Y falta una persona más que vive en Estados Unidos ahora, se llama Sonia Lenk. Hemos sido las cinco que hemos crecido juntos. ¿En qué colegio estuviste? Estuve en el colegio de la condamina, sí. Toda la vida, a los doce años de escuela y de colegio. Muy bien, vamos a buscar algo más. Estamos en la parte interactiva del programa. Tenemos naturaleza, derechos, vida. ¿Por dónde quieres empezar? En el orden que tú prefieras. Vamos por naturaleza y esa hermosa foto que... Esa foto preciosa, ¿no? Parece ser el cotopaxi. Sí. Y limpia pungo esto, ¿no? Limpia pungo el cotopaxi. Sí. Bueno, tú tienes el control, María Fátima. A ver. Por favor. A ver, a ver, vamos acá. También como soy zurda, tengo problemas. Yo que siempre tuve la piel tatuada de algas, de bosque la piel. Piel de envolver como hoja de maíz. Para escribirte cantos y tambores. Borrarte las huellas de otros carbones encendidos, de otros tactos. Se habla mucho de la sensualidad, de ambiente poético, de la escritura de María Fernanda, de la naturaleza intensamente nombrada por ella. Yo digo una naturaleza nombrada con miles de palabras que no están en la conversación cotidiana, que están profundamente dentro de la selva. Pienso que hay dos tipos de poesía. Hay esa poesía culta, esa poesía refinada, muy refugiada en la forma, ¿no? Y hay otra poesía que es la poesía de la emoción, es la poesía de la carencia, del sufrimiento. La poesía, sí, la poesía de la pasión y de la emoción. Y esa es mi poesía, esa es la poesía que yo hago y es la poesía que me gusta leer. En la literatura ecuatoriana destaca la poesía erótica de las últimas dos décadas. Las escritoras más reconocidas dentro de ese género son Margarita Lazo, Lucrecia Maldonado, Carmen Váscones y la propia María Fernanda Espinosa. Esto también tiene que ver con distintas etapas de los poetas, ¿no? O distintos poemas de los poetas, ¿no? Creo que lo del erotismo de cualquier forma fue notable en el momento en el que hay algunas voces de mujeres que se hacen públicas, que se publican. Y quizás este es el caso. Yo sí creo que el tema de la literatura y de la poesía escrita por mujeres con temas amatorios, eróticos, se da también por un proceso de liberación de las mujeres, de ocupar esferas que le eran vedadas y tratar temas que también le estaban prohibidos. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto. El amor es una esfera enorme de la vida social, pero que ha sido tratado de varias maneras a lo largo de la historia humana. Yo creo que el erotismo más amplio, María Fernanda, se luce. El rumor de Vijao en tus pies fríos, tuve la anatomía de la luz entre las piernas y toda la fauna alborotada en mis lagunas de savia y saliva. Quiero volver a ser como otra piel, en la que no estés, como Tiesto y Mucagua, de mi deseo que te borra, deseo que te borra. Muy bien. Te manifiestas ser partícipe de la poesía de la emoción. Lees, te encantas con la poesía de la emoción y tú misma produces esa poesía. ¿Por qué decidiste, en un momento dado, seguir esa línea? Bueno, yo creo que evidentemente hay poetas como Borges, por ejemplo, que es uno de mis referentes más importantes. Él es quizá uno de los padres de la poesía de la sofisticación, de la poesía del elipsis, eso, ¿no? De la poesía de la forma. Y también eso es parte de la educación poética que debemos tener. Pero creo que la condición de poeta es casi está en el ADN, es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de mirar. Y en esas formas, pues, en el mundo en el que vivimos, casi pienso que no tenemos derecho a escribir otra forma de literatura que no sea la forma de la pasión, la forma del compromiso con las causas. En el caso de un momento de mi poesía, una poesía fuertemente marcada por la defensa del derecho a existir de la naturaleza, de todos esos componentes que hacen la naturaleza. Y mi idea, y a veces, no sé si se logro o no, eso ya dirá la gente que lee mi poesía, pero era de hacer una fusión con la literatura entre los seres humanos y la naturaleza como si fuéramos uno o una. Es decir, una sola, un solo cuerpo. O sea, entendiéndonos como parte de. Exactamente. No alejados, ¿no? Exactamente. Queriendo manipular esa naturaleza, sino más bien desde dentro acoplándonos. Y ser parte de, ¿no? Y vivir y respirar el mundo natural del que somos parte. Y quién diría que esa que era mi obsesión, una obsesión literaria, pero también política, que ahora se hace cuerpo con haber trabajado en un proceso constituyente que le reconoce derechos a la naturaleza. Y ahora ser la ministra del patrimonio cultural y natural, donde el propósito fundamental es ver esta articulación entre la naturaleza y la cultura, que además rompe toda la lógica occidental. Porque toda la epistemología de Occidente es esa separación. La civilización es muestra justamente de esa capacidad de los humanos de controlar la naturaleza, de colonizar la naturaleza. Y aquí estamos en un momento de la historia que es absolutamente contrario a eso. Esta poesía de la pasión tiene también un carácter político. En el fondo, el mensaje profundo, diría yo, es ese. Es decir, es una redención de la sociedad humana en armonía, en convivencia y en respeto con ese otro vivo que es la naturaleza, con esa otra viva que es la naturaleza. Tu padre decía, María Fernanda, no ha podido tener un hijo. Y ha explicado por qué no tenerlo. ¿Te falta en el fondo aquello? Yo diría que sí, y parcialmente. Ahora he tenido la felicidad absoluta. Porque te gustan los niños, además. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Y he heredado, como decía, dos niños de 13 años, me guisos, que son hijos de mi esposo y compañero Eduardo. Y eso me ha traído una felicidad infinita. Dolorosamente no viven directamente y todo el tiempo con nosotros, como nos gustaría, viven con su mamá. Pero pasan un tiempo de calidad con nosotros. Eso me ha devuelto una gran dosis de alegría. Evidentemente, como he dicho, es una falta, es una frustración. Pero también son decisiones que toca tomar en determinados momentos. ¿Y decidiste por qué no tener? Bueno, porque me tocó vivir momentos fuertes, una gran exposición a la carencia. ¿A qué tipo de carencia? Por ejemplo, cuando estuve en Níger, todavía era bastante más joven, pero trabajaba con las mujeres Hausa y Yarma de Níger, donde hay el 97% del analfabetismo todavía, donde se practica, ¿cómo se llama esto? La clirectomía, la mutilación. La mutilación del clítoris. La maternidad para mí era tan importante que quería ese momento perfecto. ¿Te estás acoplada a ese modo de vida? Bueno, sí, yo era compañera, hermana de ese sufrimiento. Pero no era ser compañera para toda la vida. No, no, pero eso a uno le marca el espíritu. Y yo decía, bueno, tantos niños que, por ejemplo, yo creo mucho en la adopción, por ejemplo. No es un asunto fácil, pero creo en la adopción. ¿Y no descartas adoptar a un niño? No, es una decisión compartida. ¿No lo tienes en tus planes? No es algo que descarto en absoluto. Y es una conversación que hemos venido teniendo con mi esposo. Él tiene sus dos niños maravillosos, por cierto. Pero yo diría, no es una decisión que habría que descartar. Yo sí soy muy favorable, muy favorable a la adopción. Hay tantos niños en el mundo. Eso suena casi como un cliché, pero necesitan amor y cuidado. Y por qué no, si nosotros podemos ejercer, ¿no? Esa maternidad que no siempre es biológica. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo a otra pausa. Amigas y amigos, volvemos enseguida. Tenemos cosas muy interesantes que plantear a María Fernanda. Y ella nos contará de su vida, de esa vida que queremos conocer. Venimos enseguida. Cuando abordamos, vea por qué María Fernanda Espinosa siente nostalgia al recordar a su madre. En sus últimos años, mi mamá era solamente amor, ¿no? Era, sí, una fuente inagotable de amor y de llevar su dolor y su sufrimiento con dignidad. Y eso creo que lo enseñó mucho, mucho a todos, ¿no? Para hacer este programa investigamos. Hablamos con la familia, con los amigos, con los vecinos. Y allí algunos nos dijeron, María Fernanda solía ir a las fiestas y tenía novios más grandes. ¿Es verdad eso? Yo, bueno, realmente mi papá era demasiado estricto, así es que no había chance para eso. Pero el corazón... Mi papá no me daba permiso para las fiestas y cuando me daba permiso me tenía que ir con mi hermano mayor. ¿Ah, sí? Claro, entonces... ¿Y él controlaba qué...? Bueno, él era buenísimo, ¿no? Pero no se crea que no hacía esa función así de auditor permanente, ¿no? Ajá. Y para mí era un sufrimiento. Entonces, realmente los espacios sociales ocurrían más bien en la casa, en la casa nuestra. Porque mi papá decía, prefiero que tus amigos vengan acá. Y mi mamá le encantaba. Mi mamá tenía esa capacidad de moverse, podía conectarse bien con las personas, con los adultos mayores, los viejitos y los jóvenes y los niños. Entonces, ella era parte de la Jórga nuestra. Entonces, no era que había mucho chance. Además, mis hermanos eran tremendamente celosos, me hacían la vida imposible. No dejaban, claro, no dejaban entrar a mis amigos. Este, timbraban. Y yo decía, ¿quién timbró? ¿Quién timbró? Además, vivíamos muy lejos. Ahora ya no es tan lejos, pero cuando yo crecía, era adolescente, San Isidro del Inca era un barrio a la gente del mundo, ¿no? Y no había transporte. Yo misma me subía en Tejare el Inca. El Tejare el Inca la dejaba en la iglesia. Y de ahí es lejos caminar. Entonces, solo los muy afanosos llegaban a la casa. Y todavía más llegaban. Yo decía, ¿quién timbró? Y me decían, nadie. Mis hermanos les despachaban a los amigos. O sea que no se podía mucho eso de los novios. Sí, sí, era una persona social y eso sí. Pero hubo un momento en que ya asumiste libertades y entonces ya el resto no podía ejercer controles. Bueno, un poco a la fuerza tocaba, ¿no? Pero, sí, casi como que no tengo mucha memoria de eso, pero me encantaba bailar y bailar salsa. Y hacía mucho deporte, ¿no? Eso lo... ¿Qué deporte hacías? Bueno, de muy chiquita, este, hacía ballet clásico. Después jugué hockey, hockey en patines, que era un deporte bien duro, bien duro. Tengo todos los dedos de los pies, de las manos rotas por eso. Después hice patinaje artístico, aprovechando todos mis años de ballet clásico. Y un deporte que era una constante para la familia. Era el motivo de unidad familiar y era casi un mandato, que era la equitación. Entonces montaba a caballo, igual que mis hermanos, ellos sí, campeones panamericanos y todo, ¿no? Yo era un poquito el patito feo, pero igual montaba porque era el deporte de la familia, el deporte que... Y tu mamá tenía entonces un papel estelar en todo esto, me imagino, ¿no? Bueno, mi mamá era la gran coordinadora, la gran juntadora de la familia, solidaria. Mis hermanos en un momento dado fueron ciclistas. Entonces mi mamá a las cuatro de la mañana cargando las bicicletas para que mis hermanos entrenen. Y no recuerdo bien, pero de mis tres hermanos al menos uno con medallas, con premios importantes y todo. Y bueno, mi papá era el suscitador. Para él el deporte era muy importante porque tenía que ver con la disciplina, pero también con la unidad familiar. Claro. No, entonces yo creo que eso nos hizo mucho bien. Cuando uno tiene 15 años, 16, está pensando en las fiestas, en los amigos. Y así, si llegábamos tarde era problema nuestro, pero el sábado a las seis de la mañana había que estar de pie y ya a clases de equitación y rapidito. Y a cuidar los caballos. Mi papá tiene la teoría, la tiene todavía, por supuesto, que los caballos son atletas y necesitan cuidado. Y es quizá uno de los deportes más difíciles. Por supuesto, es decir, cuando uno trota o hace cualquier otro deporte, todo depende de nosotros. Cuando hace un deporte como la equitación, hay otro ser vivo que depende de nosotros y que es un atleta igual que nosotros. Entonces, de eso forma... Es una pareja que deben acoplarse muy bien. Así es. Yo tengo aquí detrás de la cortina algo que queremos también mostrarte, ¿no? Que forma parte importante de tu vida. Y lo vamos a hacer en este momento para que tú puedas mirar y podamos hablar de ese tema. El gran referente de María Fernanda, mi mamá fue su amiga, su confidente, su compañera. Este amor infinito igual, pero con esa complicidad entre dos mujeres que se adoraron toda la vida, ¿no? Y ahora, ella era una mujer especial. Ella escribía también, componía música. Tenemos todavía el recuerdo de canciones muy lindas hechas por Yolanda. Y quizá la más hermosa hecha a su hija, que se llama María, justamente, ¿no? María, la dulce bendición del alma mía. La niña de los dulces sentimientos, la niña de los ojos de mi adentro. La niña de mi amor dulce María. Yo canto a la dulzura, al sol y a la alegría, al sueño que siempre tuve en mí desde muy niña. Yo canto a la sonrisa abierta, a la ternura, al despertar del día de hermosura. Te canto a ti, mi amor dulce María. Dulce María, este... ¿qué pasó? ¿Murió pronto tu mamá? Sí, demasiado pronto realmente, ¿no? Y murió de una manera injusta porque sufrió demasiado. Y pienso que hay gente que no merece, que no merecen sufrir tanto, ¿no? Ella tuvo un cáncer horrible, horrible, que nos dolía a todos, ¿no? Nos dolía a todos, pero también nos enseñó mucho. A mí me enseñó mucho lo que era la dignidad de cómo se lleva el dolor. Y dentro de ese dolor, la capacidad de amar, ¿no? En sus últimos años, mi mamá era solamente amor, ¿no? Era, sí, una fuente inagotable de amor. Y de llevar su dolor y su sufrimiento con dignidad. Y eso creo que nos enseñó mucho, mucho a todos, ¿no? A todos en la familia. Y ella te incursionó en el mundo de la música, te incursó también. Bueno, eso con no tanto éxito, ¿no? Mi mamá tocaba el piano, tocaba la guitarra, componía. Era una mujer de una alegría infinita. Y a mí siempre, desde pequeñita, me encantó la música. Entonces, yo me sé todas las letras de canciones que uno se puede imaginar. Y mi mamá intentó, como soy zurda, incluso en su guitarra, le puso las cuerdas al revés para que yo aprendiera a tocar guitarra. Para mí, la referencia de la música está fundamentalmente en mi mamá, en la forma en la que crecimos, en que toda reunión familiar tenía que tener el componente musical. Mi mamá tenía que cantar, tocaba la guitarra muy bien. Y bueno, y eso es parte de la historia y de la memoria nuestra. Magnífico. Vamos abriendo. Hay otros videoclips. Viste Naturaleza, con este hermoso Cotopaxi. La ministra que además ha hecho esfuerzos notables para que el Yasuní y Tete, ese proyecto que permitiría que el petróleo siga bajo el suelo, no se explote. Tienes derechos, tienes vida. ¿Por dónde, ministra? Vamos a los derechos, ¿sabes? Vamos por los derechos. La Constitución de 1906, inspirada por el hoy Alfaro Delgado, permitió avances cualitativos en cuanto a derechos ciudadanos. La etnohistoriadora Marcela Costales, reflexiona sobre aquella etapa fecunda de nuestra historia. La Constitución anterior determinaba que para ser ciudadano ecuatoriano debía ser hombre, debía tener posesiones económicas, como te decía, debidamente comprobadas, debía ser católico y letrado. Entonces quedaba excluida totalmente la mujer. Amplios sectores indígenas eran pobres, además de eso, completamente iletrados. Los afrodescendientes, los mestizos pobres. No pasaba del 13% en el mejor de los casos, quienes tenían el derecho de ciudadanos. Entonces, como tú verás, el 87% de la población ecuatoriana no gozaba de esos derechos. Frente a las mujeres había un doble marginamiento. Por ejemplo, la mujer indígena era marginada por ser mujer y por ser indígena. Este doble marginamiento determinaba no solamente la exclusión social, sino también la pobreza extrema. El derecho a la ciudadanía y con ello a la educación, al divorcio, proyectaron una sociedad diferente. La creación de instituciones como los correos o el registro civil ayudaron a reemplazar roles que antes tenía la iglesia. Y de esta manera, la revolución liberal también compensaba el aporte a la revolución de mujeres luchadoras y de sectores relegados antes por un Estado elitista. Hay mujeres que tienen realmente una talla fenomenal. La misma Ñata Gamarra, esta combatiente y montonera. Esta mujer hermosa a la que la Copla Montuvia le recuerda en la memoria oral, en la tradición oral. Y te dice la Copla Montuvia, Como muchas otras mujeres, de las montoneras y de las alfaradas, es un símbolo de la mujer que estuvo en el combate de la revolución liberal radical. Y habría que regresar los ojos también a centenares de mujeres que fueron parte de las montoneras y alfaradas. Las guarichas, las soldaderas, que eran compañeras, amantes, esposas, enterradoras, zapadoras, artilleras, cocineras. Eran las que quedaban en los campos de batalla recogiendo a los heridos, ayudando a los agonizantes. Eran estas mujeres que dejaron todo, que nunca pidieron una medalla, un reconocimiento, un ascenso. ¿Por qué no? La mujer generalmente nunca vio con carácter mercenario su trabajo dentro de las alfaradas y las montoneras. Ahí está. Muchísimas mujeres anónimas o poco conocidas que se mantienen todavía bajo sombra. ¿El Estado ecuatoriano, la sociedad nuestra, no le debe, en favor de ser justos con la historia, no le debe un reconocimiento a esas mujeres? Yo creo que definitivamente, porque la historia, y no solamente la historia del Ecuador, sino la historia del mundo, ha sido por lo general escrita y pensada por los hombres. Los grandes historiadores. Y por los hombres que ganaron la guerra. Exactamente, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también aquellos historiadores que eran parte de las élites, dominantes. Entonces, ¿cuál era la versión de la historia? La versión de la historia que se nos daba era una versión masculina, donde todos los héroes eran hombres, y las grandes gestas eran de esos grandes hombres, por lo general, pertenecientes a las marrancias, aristocracias, a las élites, ¿no? Entonces, cuando vivimos un momento como el que vive el Ecuador ahora, una de las tareas fundamentales es reescribir la historia. Volver a comprender la historia, pero ya con todos los actores, y multiplicar las voces que cuentan esa historia. Entre otras, por ejemplo, la compañera Marcela Costales, que ha hecho un estudio profundo del rol de las mujeres en los procesos de rebelión en el Ecuador en general, y en particular de la gesta alfarista. Y realmente, cada vez que hurgamos un poquito más, vemos más nombres de mujeres. ¿El Ministerio del Patrimonio ha logrado, en esta búsqueda de recuperar el patrimonio inmaterial, ha logrado hallar testimonios, vestigios, que den cuenta de ellas? Bueno, efectivamente, estamos haciendo todo un trabajo de recuperación histórica. La propia existencia de Ciudad Alfaro, es ahí quizá uno de los centros de pensamiento y de reinterpretación de la historia alfarista. Es ahora, con la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que le hemos dado el justo lugar a Manuela Sáenz, no como una acólita, sino como una gran heroína, la generala Manuela Sáenz, la estratega, la pensadora, que estaba ahí, escondidita en la historia, casi, como digo, como un apéndice, como un apéndice de Bolívar, cuando no. Eramos pares y como una mujer protagonista. Y así hay que ir desenterrando la historia y reinterpretándola. Esa es una de las labores revolucionarias, quizá, más importantes que tenemos. Por eso le hemos puesto tanto acento al centenario de la hoguera bárbara. Vamos a seguir teniendo varios episodios durante todo el año. Empezamos con mucha fuerza el 28 de enero. Y cada mes tenemos un acto. Este mes de febrero, pues fue hermosísimo este acto organizado por la Asamblea de Nicaragua, donde se ratificaba el nombramiento de general de división a Loi Alfaro. Porque no fue aquí que se le nombró general de división a Loi Alfaro, sino por parte de la Asamblea de Nicaragua. Al internacionalista Loi Alfaro. Así es. Entonces, yo pienso que construir carreteras, escuelas, puentes, hospitales, son esas deudas no pagadas que ahora estamos pagando. Pero quizá lo más importante que estamos haciendo es dignificar la identidad ecuatoriana, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia a un proyecto maravilloso, que es el proyecto de edificación y construcción de la patria nueva. Y para construir la patria nueva tenemos que saber bien de dónde hemos venido, cuál es nuestra historia. Pero la historia verdadera, no la historia escrita por los hombres poderosos, ¿no? Hay un dicho nigeriano que dice que mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las gestas de cacería siempre le seguirán dando la razón a los cazadores. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es decir, ahora los leones queremos tener nuestras propias historiadoras e historiadores. Así es, magnífico. Gran idea, gran concepto el de los nigerianos. Y nos permite María Fernanda Sinosa, mujer que ha viajado por el mundo trabajando, no de paseo, trabajando, haciendo cosas intensas en favor de la propia humanidad. Vamos a volver enseguida, tras esta pausa, para compartir otros aspectos muy interesantes con nuestra invitada, María Fernanda Sinosa. Tenemos enseguida. Apenas volvamos, conozca todas las reflexiones de María Fernanda Sinosa, que justifican que el gobierno custodie las espaldas de Eloy Alfaro. Ahora existe un lugar en el territorio nacional donde se concentra toda la historia alfarista, un museo con las mejores seguridades, en las mejores condiciones para dignificar y recuperar. Estamos de vuelta, disfrutando de la presencia de María Fernanda Sinosa en la caja de Pandora. Hemos hablado de las mujeres, de esas mujeres anónimas y valientes, numerosas también, que hay a lo largo de nuestra historia y que tendrán que ser reconocidas en algún momento. Un día quisiéramos saber los nombres, los lugares donde nacieron, las gestas que tuvieron a su haber, todo ese aporte a esto que hoy es Ecuador, porque los procesos de independencia, la revolución liberal, han estado plagados también de mujeres valiosas, importantes. Quisiéramos pedirte también que leas una de tus poesías, poesías que, por cierto, no están todavía publicadas. No, esto es parte de lo que esperamos sea pronto un libro nuevo de poesía. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Cosas nuevas. Es un poco como una especie de bitácora de viajes, este libro nuevo. Y como me han pedido leer un poema, voy a leer uno que se llama El pez dorado de Arizona. Y podría, perdóname, antes de leerlo, ¿en qué contexto se produce esta poesía? ¿Este libro o...? No, esta poesía específica. ¿Cuándo escribes? ¿Por qué escribes? Ahí sí que a ratos no tengo esa memoria. A veces es simplemente una idea, es un momento. Este texto particularmente no recuerdo... ¿Cuándo te inspiraste? Sí, y me parece que algo miré cuando... Este texto fue escrito en Nueva York y recuerdo... Mientras cumplías tu gestión diplomática. Exacto. Y recuerdo haber mirado una noticia sobre una deportación masiva de migrantes desde Arizona. Y realmente cuando hay maltrato a seres humanos como nosotros que deciden cambiar de un sitio a otro para vivir por varias razones, ese derecho humano fundamental a la libre movilidad, eso a mí me duele el corazón y eso estaba conectado con esto, aunque se ve que el poema es otra cosa, ¿no es cierto? Se llama El pez dorado de Arizona. En Agua Prieta, desierto de Arizona, vive el pez dorado, tiene una memoria de tres segundos, vive todo el tiempo en el presente, nada sin parar, reinventando todo a cada instante, pero no llega a ninguna parte, porque el camino es siempre otro y no tiene norte. El pez dorado, olvida su nombre, olvida el amor, olvida su propósito, sus hijos, sus padres, es como la historia escrita por los poderosos, está hecha con una memoria de tres segundos, para que nadie recuerde la guerra, la esclavitud o la noche. La historia que guarda El pez dorado es como la nuestra, tres segundos dura y los dolores se repiten, parecen nuevos cada vez. Qué bonito. Bueno, ese es el poema del pez dorado. El pez dorado que inspira a partir también de correlacionar con la propia historia de mucha gente que llegaba ya en condiciones difíciles, de que morían, ¿no? Todavía está fresco para muchos esa tragedia en Tamaulipas. Así es, y bueno, y el pez dorado existe, hay que decir, sería, es bueno investigar, pero en realidad existe el pez dorado y tiene una memoria de tres segundos. Es casi una descripción este poema. Claro, claro. Fantástico. Vamos a, hay un videoclip adicional. Videoclip, ¿qué es ese? Bueno. Espero que no sea videoclip así como a la usanza conveniente. No es esa usanza, cada uno de estos es un videoclip de realidad. Ay, yo ya me imaginaba alguna cosa. Alguna cosa así medio rara. Grave, grave, claro. No, para nada. Aquí tenemos, por favor, nuestra invitada abre el último, que es Vida. Era junio de 1908 y tras 11 años de arduo trabajo, el ferrocarril de Eloy Alfaro llegaba por primera vez a la estación de Chimbacalle, en Quito. Debido a la complejidad de su construcción, al peligro que significaba construir rieles para atravesar los Andes, se lo llamó el tren más difícil del mundo. Las rieles, que tienen una extensión de casi mil kilómetros, implicaron una obra arquitectónica de gran inversión y de mucho tiempo de construcción. Con García Moreno, en 1873, se sentaron algunos cimientos para su construcción. Eloy Alfaro, impulsó más todavía este sueño ecuatoriano. Y en 1965, se terminó la construcción del último tramo que unió Sibambe y Cuenca. Y aunque luego la desatención y el olvido opacaron al ferrocarril ecuatoriano, la restauración ejecutada desde hace pocos años, ya encuentra beneficios en varios sectores. Haberle devuelto la vida al tren de Alfaro, también le ha devuelto la vida y las posibilidades de pensar en un futuro mejor a todas esas comunidades ferroviarias a lo largo y ancho de la ruta del tren. Olga Gómez recuerda su niñez con el tren y los beneficios actuales de su restauración. Yo vivo acá bajito, he vivido siempre. Cuando pasaba el tren, era algo hermoso porque éramos pequeños y nosotros corríamos a ver lo que pasa, poníamos las monedas para que les pase el tren. De pronto ya dejó de pasar. Nosotros nos fuimos a estudiar, a trabajar. Hay un vacío para nosotros, ya no hubo esa alegría que venía el tren. Ha sido algo hermoso de que se haya rehabilitado la línea del tren. Así nos ha dado la oportunidad de poder nosotros trabajar, de poder llevar un pan a nuestra casa. Y somos un grupo de personas que estamos aquí trabajando. Basto es el legado de Eloy Alfaro y tal su dimensión que con el tiempo también han devenido polémicas. Una de ellas tiene que ver con quién debe conservar sus espadas. Si Montecristi, la ciudad donde nació, o Guayaquil. Ahí está. Un video que deja planteada la pregunta. ¿Quién debe custodiar las espadas de Alfaro? Bueno, esas espadas le fueron entregadas al presidente de la república por la agrupación política Alfaro Ví de Carajo. Pero la agrupación política no era de su propiedad, las espadas. Entonces, bueno, ellos han devuelto, devuelven las espadas en un momento que les parece que el país es un país digno, que el país es un país con esperanza y con futuro, y se lo entregan al presidente democráticamente elegido por los ecuatorianos. Y es así. Evidentemente que ahora existe un lugar en el territorio nacional donde se concentra toda la historia alfarista, un museo con las mejores seguridades, en las mejores condiciones, para dignificar y recuperar esta... Yo pienso que quizá uno de los momentos históricos más importantes del Ecuador, que sigo la lucha y la gesta alfarista. ¿Hay que concentrar el espacio de la memoria? ¿Que Montecristi sea un finalismo del faro? No necesariamente, pero digamos que ahí las espadas están bien cuidadas, en este momento están siendo restauradas, porque estaban realmente maltratadas, estaban en un interior o sin cuidado. Pero hay que recordar que fueron sustraídas las espadas de un lugar que realmente no presta las condiciones. Recordemos que de ese mismo museo municipal se robaron hasta el acta de fundación de Guayaquil, que han robado muchas cosas de ahí, ¿no? Entonces, por el momento las espadas están siendo restauradas, y un poco me parece que quizá lo natural sería que reposen en este espacio que está destinado a ellos. ¿Pero no se ha llamado una decisión final al respecto? Bueno, la entrega de las espadas se la hizo al presidente. En cuanto a la custodia, ¿va a ser ya de modo definitivo en Montecristi? Nosotros entenderíamos que sí, ¿no? Eso, además que se entrega a las espadas del presidente, el presidente la entrega a una institución, por cierto, que tiene como fin fundamental la custodia de la memoria alfarista. Es un espacio de museo en donde están también parte de los restos del hoy alfaro delgado, y es un espacio que es destinado específicamente para ellos. Ministra, quedan poquísimos minutos, María Fernanda, no, ya nada casi, pero quiero preguntar, ¿cuándo tenemos los ecuatorianos concluido este proyecto de restauración del tren? A fines de este año, a finales del 2012. ¿Cuántos kilómetros significan? Bueno, es toda la vía Durán Quito, más el tramo que hemos reparado entre Ibarra y Salinas, y ahora estamos trabajando en el tramo nuevo, que será entre Otavalo y Ibarra, que tiene además una intención de desarrollo turístico articulado a un gran proyecto en el que estamos trabajando, de recuperar como un centro y un referente del diseño, la moda y el textil, la fábrica textil Inbarura. Tenemos varios temas en proyecto, varias ideas. Lo que tenemos que primero garantizar es la sostenibilidad del modelo tren, del tren patrimonial. Que pueda autosentarse. Exacto, como un referente turístico, pero también como un dinamizador de las economías locales. La cantidad de empleos que hemos generado, la cantidad de microemprendimientos. La señora que hablaba es una microemprendedora que está a cargo de uno de los cafés del tren que han sido concesionados a las comunidades locales. Entonces, eso es lo que básicamente queremos profundizar, fortalecer, todo el trabajo de generación de artesanías vinculadas al tren, las tiendas del tren, los hostales del tren. Es decir, toda una red de economía popular y solidaria funcionando en torno al tren. ¿Cuántas personas podrán mover mensualmente? Bueno, yo creo que depende cómo se avance en el proyecto. Tenemos varios productos desde un sistema de crucero de tres días de alto lujo para las personas que tienen capacidad de pagarlo, pero también para los mejores ecuatorianos. Tenemos ya un programa de que uno de los grandes premios será estar en ese crucero de tres días. Luego tenemos las locomotoras de electrodiésel. ¿Los mejores empleados públicos que venden un servicio más eficiente, más delicado, más justo? Bueno, en esa cruzada estamos. Creo que el país tiene otra cara, que el servicio público tiene otra cara. Pero es una muy buena idea, porque lo que se trataba es de premiar a las mejoras ecuatorianas y ecuatorianos. Y por supuesto, entre ellos tiene que haber las mejores o los mejores servidores públicos. Me parece una excelente idea. Y esperamos estar funcionando con locomotoras, con autoferros, y con este sistema de coches de lujo para crucero, ya a partir del 2013, cuando tengamos todo el sistema ferroviario recuperado entre Durán y Quito. Muy bien, muchas gracias a María Fernández Pinoza, la ministra, coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural. Ella, poeta, geógrafa, lingüista, también nos ha contado que eran parte de su historia de vida. Espero que ustedes hayan disfrutado, al igual que lo hemos hecho nosotros. Les mandamos un gran abrazo, escríbanos, sugíranos nombres de personas que deben estar en este programa. Recuerden que la televisión pública la hacemos juntos. Que pasen bien. Hasta pronto. Excelente reportaje de mi favor.